¿Qué es la denuncia de Andrés Paez? Gracias Jorge, buenos días. ¿Qué es la denuncia de Andrés Paez? 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 No, y aquí tengo un documento en digital, bueno no uno, varios documentos en digital, de toda esta arremetida mediática, un verdadero linchamiento mediático de la SECOM que realmente debería llamarse SEGAM, Servicio de Garroterismo Mediático. ¿Quién es el jefe de esa arremeta? Bueno, entiendo que la SECOM la maneja el licenciado Alvarado, Fernando Alvarado. Y hay verdaderamente... O sea, usted acusa directamente a Alvarado de esto. Bueno, lo que pasa es que la SECOM hace que las páginas institucionales de todas las entidades del Estado cuelguen este video que se hizo contra mí. Y además pagan su difusión en varias otras páginas virtuales, acusándome que yo soy algo así como un comensal de Chevron o que tengo compromisos con Chevron. Y no es así. Si usted realiza... ¿Qué tiene usted que ver con Chevron? Yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Ha tenido alguna vez relaciones laborales? ¿Ha sido abogado? Jamás en mi vida. Jamás. Ni una consulta. Pero además las personas que integran Chevron, primero no las conozco, no sé quiénes serán. Han tenido la delicadeza de jamás hacerme ni una llamada telefónica. Nunca he tenido ningún contacto ni a través de terceros. Una aproximación jamás. Pero lo que sí llama la atención es esta carta del 17 de septiembre del año 2012, firmada por la embajadora del Ecuador en los Estados Unidos, que le dice a Chevron, en la página 4 de esta carta, si a ustedes les da la razón la corte en Holanda, el Estado ecuatoriano va a pagar lo que ustedes reclaman. Eso le dice el embajador ecuatoriano en Washington a la Chevron. Claro, a través del representante de la oficina de comercio de los Estados Unidos, el señor Douglas Bell. Esta carta la tengo yo. Y la he mostrado y la seguiré mostrando. Está en inglés, pero la traducción ya la publiqué, una traducción textual, que dice exactamente lo que digo. Pero además está lo que Reuters publica. La agencia Reuters especializa en economía. Reuters. Y dice que finalmente a través de la intermediación del crudo, ese crudo va a dar en manos de Chevron. Y recoge esta noticia una agencia que tiene suficiente prestigio y que por supuesto verifica las fuentes de información. ¿Verdad? Es decir que el gobierno ecuatoriano le hace mucho alboroto a la Chevron para consumo interno político, mientras negocia con Chevron. Bueno. O tiene intermediarios. Lo que pasa es que los intermediarios hacen que el crudo ecuatoriano vaya a dar en manos de Chevron. En refinerías de la Chevron. Claro, por esta intermediación que se produce con el crudo ecuatoriano. Y no lo digo yo. Lo afirma una investigación de esta agencia Reuters o Reuters. Realmente no sé cuál es el caso exactamente. Pero además, el licenciado Alvarado, con una virulencia que no le he visto yo antes, que además es la primera vez que se presenta él en persona, ¿no? En una cadena nacional a insinuar que hay que investigar las cuentas a través de la unidad de delitos financieros. Yo le he dicho investigue. ¿Y sus cuentas? Mis cuentas. Yo le he dicho, ya no hay problema, investiguen. Pero que investiguen las suyas también, le digo. ¿No es cierto? Usted es hombre de plata. Vea, yo no soy un hombre de dinero. Vivo como un hombre de clase media, como cualquiera. Tengo deudas de su sitio. Usted vive de sus ingresos, de su trabajo. Actualmente de sus salarios de asambleísta. Sí, de mis libros que me producen. ¿No lo ha cobrado alguna vez? Regalías y de la docencia universitaria. ¿Usted ha cobrado alguna vez honorarios a la empresa Chevron o alguna empresa vinculada con Chevron? Jamás. Ni directa, ni indirecta, ni indirecta, ni indirectamente vinculada con Chevron. ¿Y entonces por qué el gobierno tan reiteradamente lo trata de vincularlo usted con Chevron? Porque el gobierno insulta, insulta gratuitamente. Y trata de... No le puedo creer que el gobierno insulta. Yo nunca le he oído al presidente decir ninguna grosería contra nadie. Yo creo que usted está equivocado, doctor Páez. Es más, después me hacen una segunda cadena. Que ahora dice, ya no, no. Lo de Chevron como no pudieron sustentarlo. Porque elige al licenciado Alvarado. Vea, veámonos en la Contraloría. Y abramos las cuentas usted y yo. Porque si la Unidad de Delitos Financieros nos va a investigar, ¿qué nos investiguen? A usted y a mí me parece que es lo correcto y lo justo, ¿no es cierto? Tanto el que pide como el que... ¿Y usted está dispuesto a abrir sus cuentas en el Ecuador y en el exterior? No tengo ninguna cuenta en el exterior. Lo declaro bajo juramento. Porque sería bueno que usted y el licenciado Alvarado abrieran sus cuentas en el Ecuador, en los Estados Unidos, en Costa Rica, en donde eventualmente pudieran tener dinero. En ninguna parte del mundo tengo cuentas. En ninguna parte del mundo tengo inmuebles que no sea aquí en el país. ¿En Bielorrusia no tiene nada? Nada, ni en Bielorrusia, ni en ningún otro país que tenga relaciones, ni los que no tengan relaciones con el exterior. Porque dicen que hay ecuatorianos que tienen cuentas muy grandes en Bielorrusia. Probablemente. ¿Quién sabe que así sea? Pero en todo caso, en una segunda cadena, me acusan ya no solo de tener tratos con Chevron, sino de ser representante o obedecer a la familia Isaías. Porque la familia Isaías, igual que algunas personas de Chevron, han reproducido algunas noticias que se publican en los medios de comunicación. Pero yo no administro esas cuentas, pues yo no estoy detrás de esas cuentas. Ahora, y perdóname, ¿tiene usted algún vínculo con la familia Isaías? De ninguna manera. ¿Ha tenido con alguna de las empresas del Grupo Isaías? De ninguna manera, jamás. Ni profesional ni personalmente. Pero en esa misma página de la que se sacan estas tomas para publicarlas en esta segunda cadena nacional, existen también noticias relacionadas con el presidente de la República, de la misma página. Hay noticias relacionadas con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hay noticias de orden político publicadas que las recogen en esta misma página. Y del doctor, el peruano que hizo un informe sobre la justicia ecuatoriana. Es decir, un informe además demoledor contra lo que ha hecho el señor Yalc, cuyo nombre será recordado durante muchos años. Un informe que se quedó corto. Pero, o sea, esto que en esas páginas se publiquen esas informaciones, no les hace ni al presidente Correa, ni al vicepresidente de los Estados Unidos, ni al señor Pásara, no les hace empleados de una familia, por favor. Pero tratan de, porque han sacado noticias suyas, tratan de decir que usted tiene vínculos con la familia Isaías. Sí, y además de etiquetarme, ¿no? De llenarme de descalificativos. Y lo más grave es que esos descalificativos vienen de un gobierno en donde internamente la derecha se ha quedado con el tabaco y la izquierda se ha quedado con el humo. ¿Qué quiere decir con eso? Hay que ver quiénes son los que manejan el poder, pues. Y hay que ver dónde está la izquierda de hace siete años. Usted dice que el gobierno de Correa es un gobierno de derecha, con ínfulas y propaganda de izquierda. Este es un gobierno que tiene un gran aparato de propaganda, que no tiene una... Enorme, costosísima, y hay que reconocerlo, de una eficiencia. Muy eficiente. Ha demolido los honores y los prestigios de miles de cuatro millones sin que la gente intelectualmente más vulnerable se haya dado cuenta. Pero yo no me voy a dejar, porque mire, Jorge. ¿Y qué va a ser? La política es un episodio en la vida de las personas. Yo me puedo ir de la política. Pero no voy a permitir que mi nombre sea trapeado en los vistas. ¿Estas cosas hacen que usted piense en irse de la política? No, 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 de ninguna manera. Pero lo que pasa es que los políticos somos aves de paso, somos circunstanciales. O sea, estamos hoy y mañana perdemos una elección y ya no estamos, y no ha pasado nada. Pero la política no es la vida. La vida es mucho más que la política. Y el nombre, el prestigio que uno tiene, hay que defenderlo, a pesar de que uno se enfrente con semejante poder. ¿Cómo lo va a defender? Con lo que he hecho. Y además porque voy a... Por ejemplo, usted lo ha mencionado al señor Alvarado. ¿No va a meterle un juicio? Mire, yo voy a presentar una reclamación ante la Superintendencia de Comunicación para que en aplicación de la ley... ¿Dónde está cayendo en la ingenuidad? No, no, no. No es una ingenuidad porque yo, evidentemente, mi obligación como ciudadano es agotar las instancias nacionales. ¿Usted espera que la Superintendencia de Telecomunicaciones le dé la razón a usted y le diga al señor Alvarado, no vuelva a hacer esto y usted queda multado? Ni siquiera recogerán mi denuncia. No, pero yo tengo que cumplir con todo lo que la ley, que no la he apoyado yo, pero que está vigente, franquea, como un derecho de un ciudadano que quiere defender su honra, su nombre, que está mucho más allá de la política. Transcurridas esas instancias y de usted a tribunales internacionales, como ha hecho tanta gente en el Ecuador, al agotar las instancias judiciales en el Ecuador. Bueno, esa es una de las opciones que tengo porque yo no voy a permitir que una persona me descalifique solamente porque se ha asustado de que yo presente una denuncia. Mire, Jorge, yo presenté la denuncia del caso Dusak y ahí no hubo una reacción tan furibunda y tan violenta. La pregunta es por qué en el caso de McSquare hay esta reacción tan feroz en mi contra. ¿Qué supone usted? Desconozco. Tendrán que explicar quiénes han reaccionado porque lo que yo he hecho es cumplir con mi deber, cumplir con mi obligación de asambleísta porque para eso me pagan. ¿Y ahora usted va a lanzarse contra el señor Alvarado o contra alguien más? Yo voy a defender mi honor, mi honra. No me voy a lanzar en contra de nadie, sino a favor de mi nombre, que es la única herencia que le puedo dejar a mis hijos. Lo que me refiero, ¿usted va a acusar a Alvarado o a quién? Mire, yo no es que voy a ir. En la acción del hinchamiento mediático que voy a presentar, evidentemente le voy a mencionar al licenciado Fernando Alvarado, porque él aparece en la primera cadena que se ordena difundir en mi contra y porque además es la misma secómula que ordena una difusión de una segunda cadena en mi contra. En la primera respuesta, mantiene dicho, la respuesta a mi primera pregunta, usted dijo ya voy a decir algo del fiscal. ¿Qué tiene que decir del fiscal? Que en el caso de las amenazas que yo he recibido y que mis hijos han recibido, el fiscal no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que él sabe que está una denuncia presentada. Y eso me hace recordar de unos muchachos que en el mes de mayo aparentemente les acusaron de que habían estado haciendo hackeos y piratería electrónica. Los metieron a la cárcel con un operativo inusitado de prensa, pero en cuestión de minutos. Y que son muchachos inocentes que saben de tecnología, bueno, de lo que ellos manifestaban, que no tenían absolutamente nada que ver con esto. Y una persona que publica amenazas veladamente a través del Twitter, resulta de que hoy día, hoy día, la misma persona me vuelve a amenazar porque seguramente se siente prevalido de algún padrinazgo o porque seguramente se siente tan seguro de que nada le va a pasar. Y así no puede ser. Y escondido en el anonimato de las redes sociales. Un valiente, ¿no? Un valiente, sí, hombre. Desgraciadamente en las redes sociales uno se encuentra con gente desaprensiva que hace un mal uso de las redes sociales. Yo no creo que ningún ecuatoriano haya coleccionado tantos insultos como yo durante dos semanas. Es impresionante, pero también el número de... Pero a lo largo de estos ocho años hay muchos ecuatorianos que hemos coleccionado una leyenda. Pero le recuerdo, doctor Paez, que usted fue cómplice del gobierno. Yo no... Usted fue ido al Congreso, usted abrió el camino para legalizar el Congreso de los Manteles. Supongo que ahora está arrepentido. Yo nunca hice una legalización de ese Congreso. Lo que yo dije es, el Congreso no se puede cerrar. Ahora, mientras sustancian su reclamación quienes han sido destituidos, a cuya destitución yo me opuse, y de manera pública hay que hacer que sus suplentes se principalicen para que el Congreso siga funcionando. Y logramos que funcione cinco meses más. Con lo cual usted le hizo un gran favor al gobierno. No. En la primera etapa de consolidación de su poder para destruir la estructura democrática y crear una democracia a su gusto y sabor. Bueno, eso no es una democracia. Pero yo no les traje a los manteles ni les destituí. Es más, tengo publicado en dos de mis libros, como yo, a René Moyet le pedí su renuncia porque él votó en el Tribunal Supremo Electoral sin haber consultado con el presidente del partido, que era yo. Y yo sin haber podido consultar el tema con la Comisión Política para que se tome una de las decisiones más desaprensivas, más brutales que registra la historia del Ecuador, que es un simple tribunal supremo electoral, destituyendo a 57 diputados. Una brutalidad de ese tamaño es inconcebible. A propósito, y con esto termino, doctor Páez, de que mencionó a su partido. En los días anteriores se anunció la creación de un centro izquierda democrático. ¿Qué es? ¿Es una facción? ¿Es un desprendimiento? ¿Es una ruptura? ¿Un camino a la desaparición de la izquierda democrática? Son personas que han integrado las bases de la izquierda democrática y que quieren recoger firmas para volver a tener una institucionalidad, lo cual me parece un ejercicio absolutamente legítimo y creo que ellos están haciendo un gran esfuerzo para conseguirlo, como tienen que hacerlo todas las organizaciones políticas para recoger firmas, que es una tarea verdaderamente titánica. ¿Pero no están debilitando al partido izquierda democrática? ¿No es una decisión? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros quisimos inscribir a la izquierda democrática, el Consejo Nacional Electoral ni siquiera nos proporcionó la clave para poder hacerlo y la clave nos permitía ingresar las fichas de afiliación escaneándolas al sistema del Consejo Nacional Electoral y poder obtener ese registro. Fue tan miserable la actuación de Domingo Paredes y de los miembros del Consejo Nacional Electoral que nos impidieron incluso tener la clave. Por eso yo tuve que llevar las que hasta ese entonces habíamos recogido 80 mil firmas aproximadamente, donde un notario para que él cuente y verifique que efectivamente teníamos 80 mil firmas recogidas cuando recién se iniciaba el proceso de recolección de firmas. Es decir, nosotros pudimos haber tenido muchísimas firmas más, pero el Consejo Nacional Electoral tenía la consigna de impedir que la izquierda democrática se inscriba. ¿Quién le da consignas al Consejo Nacional Electoral? El Gobierno Nacional. Sin el Consejo Nacional Electoral solo falta avisar la bandera de alianza país en el patio. ¿No lo han hecho todavía? No lo han hecho todavía, pero eso además no hace falta, ¿no? Porque por sus actos los conoceréis. Por ahí decían, ¿no? Las acciones tienen mucho más voz que las palabras. Y el Consejo Nacional Electoral no tiene, pues, a dónde escaparse de cualquier acusación que se le haga de estar absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿la izquierda democrática como partido va a desaparecer y se va a crear un movimiento llamado Centro de Izquierda Democrática? No, la izquierda democrática es una organización política no registrada. Como fue el PSOE en España durante el franquismo, como han sido varias organizaciones políticas en el Ecuador que durante algunos lapsos han subsistido. Por ejemplo, la Unión Demócrata Cristiana en el año 79 no fue registrada, pero subsistió como una organización política no registrada en alianza con el CFP, con lo cual triunfaron en las elecciones del año 79. Luego pudo obtener su personería jurídica. Eso sigue siendo la izquierda democrática, tenemos directivas a nivel nacional. ¿En cuántas provincias? Yo no estoy al mando del partido ahora, pero entiendo que se mantienen en al menos 18 provincias de esas directivas que hacen activismo, que hacen opinión, con quienes sí mantengo contacto. Y existen obviamente algunos grupos que dicen, bueno, al menos en el plano provincial queremos tener una representatividad. Y se han lanzado a este propósito que es encomiable en un escenario tremendamente adverso. Como es encomiable el esfuerzo que cualquier persona haga por recoger firmas sabiendo quién es el ente que los va a calificar. Doctor Páez, gracias por haber estado aquí. A usted, doctor. Muchas gracias. Andrés Páez. Estuvo de aquí en la república.es. El doctor Andrés Páez. Gracias.